Esteban le cumple a los maestros del Estado. A partir del lunes, gozarán de un incremento del 8.2% a su salario. Recibirán 11.000 trabajadores de la educación un aumento directo en sus percepciones. Se destinarán 90 millones de pesos para este compromiso con los trabajadores de la educación. A partir de este lunes 17 de julio, los maestros del Estado de Durango recibirán de manera directa un aumento salarial del 8.2%, informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal al detallar que se destinarán casi 90 millones de pesos para cumplir este compromiso con más de 11.000 trabajadores de la educación. Luego de que el pasado mes de mayo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciara un incremento para los trabajadores de la educación federalizados, el mandatario duranguense asumió el compromiso con los docentes estatales de igualar este aumento, el cual ya es una realidad. Los cambios que se están haciendo en el área de educación son profundos y van de la mano de la nueva escuela mexicana, lo que vendrá a revolucionar la educación básica y media, y media superior, de manera contundente, consideró el gobernador. En ese sentido, dejó en claro que Durango se está transformando, y no son cosas que sucederán en el futuro, sino que ya están sucediendo, por lo que consideró de suma importancia que los trabajadores de la educación tengan un gran compromiso con los miles de niños y adolescentes que día a día acuden a los salones de clases y que se enfrentarán a nuevos retos, como lo serán las aulas digitales, nuevos contenidos interactivos y una nueva forma de aprender y de aplicar los conocimientos. Por ello, el Gobierno del Estado cumple con los docentes. Gobierno del Estado de Durango